Me pongo en comunicación telefónica, lo pedías, lo pedías sin parar, está en vía Zoom, Isabela, Dania, bienvenida a nuestra lift de todas las tardes aquí en Telefe. Hola, soy Isabela, ¿cómo estás? Bien, mi amor, estás divina. Muy bien. Muchas gracias. Qué hermosa, cómo hablas en español. ¿Cómo hablas en español? Muchas gracias. No sé mucho, pero sé algunas palabras. Y las pronuncias muy bien. Seguramente lo sabes, Isabela, pero aquí el país se detiene todas las tardes para ver tu historia y disfrutarla. La verdad que para mí es un honor porque a mí me gusta el español desde que soy muy chiquitita. Entonces, ser vista en Argentina es un gran honor. Es verdad que tu carrera comenzó un poco así con azarosamente, mágicamente en la boda de unos amigos de tus papás. Es verdad que tu carrera comenzó un año, ¿es verdad que tu carrera comenzó? Estoy feliz porque desde que entré a trabajar con este equipo, me siento en una gran familia. Actualmente, ¿dónde estás viviendo, Isabela? ¿Dónde estás viviendo, Isabela? ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde estás viviendo? Yo vivo en Chile, en Estambul. En una ciudad que se llama Chile, que queda dentro de Estambul. ¿Y cómo se vive la pandemia, el COVID? ¿Qué cuidados hay? ¿Pandemia cómo se vive en Chile? ¿Qué son las cosas? En realidad, hay muy buenos problemas. Mesela, nosotros solo los 12 y 4 y 4 de los niños se desplazen, por eso es difícil y las acciones de online. Pero realmente, en este momento, estoy trabajando mucho en este momento. Y creo que todos los niños se desplazen mucho más de las acciones. Por ejemplo, en este momento los chicos tienen permiso para salir desde las 12 hasta las 4 de la tarde Y todas las clases son online y a pesar de eso a mí me está yendo muy bien en la escuela Les aconsejo a todos los chicos que sigan estudiando, aunque las clases sean online y todo sea más difícil Que sigan esforzándose Con respecto a la escuela te quiero preguntar, Isabela, mucho gusto, mi nombre es Nicolás Te quiero preguntar cómo fue a la vez trabajar e ir al colegio Porque Elif empezaste a grabarla a los 5 años hasta los 10 toda tu infancia y cómo era grabar e ir al colegio Elif, merhaba, mi nombre es Nicolás Hem okula gitmek hem estudiada çalışmak, Elif kaydetmek 5 yaşında başlamıştın 10 yaşına kadar sürmüştü Hem okul hem iş, nasıl bir şeydi? Normalde gerçekten zor bir şey olabilirdi Ama ben bunun üstesinden bence iyi geldim Tabi ki de bun tek başında başlamak çok zor yanızda aileniz ve embeşinden çalışan kişiler La verdad que sí, es difícil trabajar e ir al colegio al mismo tiempo, pero lo más importante de todo es tener el apoyo de la familia Yo siempre tuve apoyo de la familia, por eso siempre me fue bien en el colegio, no tuve ningún problema ¿Y eras la favorita de tus maestros por trabajar en la tele? ¿Viste que es lo que te preguntan siempre cuando trabajas en la tele? ¿Eretmenlerin en sevdin? ¿Eretmen y miden? Sí, la verdad que sí, además porque era buena alumna también Y lo que sufre, por favor Elif, lo que sufre, la maldad de todas esas gentes Elif, la maldad de todas esas gentes Elif, la maldad de todas esas gentes Elif, la maldad de todas esas gentes ¿Qué sabrás? ¿Dansedme? ¿Tik Tok? ¿Cómo se usan? Tik Tok no usan porque mi familia no se ve. Pero yo mucho piyano, tenis, estil. Y en los deportes de la ciudad yo hago un poco, pero también piyano. La familia no la deja usar Tik Tok. Entonces dice que toca el piano, baila y... Muy bien. Poner muy chiquita dice. Tik Tok no. De hecho, tu Instagram, tu cuenta, tengo entendido que la maneja tu hermana. ¿Es así? ¿Instagram está bueno? ¿Hablan muy culonar? ¿Hablan muy gracia? Sí. Sí, la hermana mayor es la que usa la cuenta de Instagram. Yo le quiero preguntar, porque el IF es un suceso internacional que no solamente es un éxito rotundo acá en la Argentina, sino en países tan disímiles como Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay, Estados Unidos, España, Indonesia, Perú... Un montón de países del mundo siguen esta historia. ¿Cómo te llevas con la fama, con la popularidad? Son una estrella no solo en tu país sino un montón de lugares. ¿Eso? solo en Turquía, no en todo el mundo. Como tú eres de una población de Argentina, Chile, Ecuador, una población de España. Creo que tú eres de una población de España. ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Cómo estás viviendo esto? Mi vida en 56 países. Y me sentí muy orgulloso. Porque cuando llegué a una ciudad, me sentí muy orgulloso. Y me sentí muy orgulloso. Y me sentí muy orgulloso. Y me sentí muy orgulloso. Me sentí muy orgulloso. Me sentí muy orgulloso. Y me sentí muy orgulloso. La serie fue vendida en 56 países. Así que hay muchos lugares a los que nosotros vamos, de vacaciones, y la gente me reconoce, y me pide fotos. Y yo lo que siento es que la gente no es solamente fanática. Yo siento que la gente me quiere. Entonces siento que estoy como siempre rodeada de una gran familia que me da amor. Isabella, un placer hablar con vos. Este viernes está terminando aquí Elif. Así que queríamos tener el honor de saludarte y decirte que nos encanta todo lo que haces. Así que agradecemos. Elif, el año pasado, la semana será que la gente se va a ir a la Argentina. Pero antes de hablar con vosotros. Elif, la gente se va a seguir. Mi orgulloso es un honor. Mi orgulloso es un honor. Mi orgulloso es un honor. No se pierdan el final de Elif, porque se vienen cosas muy sorprendentes. Además, estoy ahora filmando una nueva serie que se llama Esperando la Primavera. También está muy buena. Esa viene, que la compren, que compren Esperando la Primavera. Pero dice que el final de Elif es imperdible. Vamos a estar expectantes. Gracias, Elif. Este aplauso para Elif. Gracias, Jazmín. Natur, por siempre ser una traductora perfecta. Muchísimas gracias.